Música Esta va a ser nuestra receta de hoy, hamburguesas caseras. Los ingredientes para nuestra receta de hoy van a ser medio kilo de carne picada de ternera, un huevo, dos cucharadas soperas de pan rallado, pimienta negra molida, sal, aceite de oliva y para montar nuestra hamburguesa necesitaremos pan de hamburguesa, queso, tomate, churrodajas y lechuga. En primer lugar añadiremos nuestra carne a un bol. Recordad tener las manos muy limpias para esta receta. Añadiremos sal de manera generosa, pimienta negra molida, muy bien, lo menearemos un poquito para que se maree un poquito con nuestra carne. Ahora, nuestro huevo lo batiremos nada, suavemente, no vamos a hacer una tortilla, simplemente lo mareamos un poquito para añadírselo a nuestra carne. ¿Veis? Suficiente. Así que, ahora para adentro el huevo. Perfecto. Y ahora tan solo nos queda añadirle nuestras dos cucharaditas de pan rallado. Perfecto. Y ahora, con nuestras manos, debemos ir amasándolo todo durante 3-4 minutos. Bien, este es el punto que queríamos llegar, ya han pasado 3 o 4 minutos amasando nuestra carne picada, así que ahora es el momento de dejarla reposar entre 5 y 10 minutitos, antes de empezar a hacer nuestras hamburguesas. Bien, pues ya han pasado esos 10 minutitos, y ahora es el momento de empezar a manipular nuestra carne. Mira, cogemos una bolita que más o menos nos quepa entre las dos manitas, le damos un poquito de forma, y luego, si os da mucha cosa manipularla, con un papel film también se puede hacer, pero yo la prefiero hacer con las manos. Una hamburguesa casera. ¿Veis? Se puede manipular perfectamente, no se queda pegada. ¿Veis? También se le podría haber puesto a esa picadita de carne, un poquito de ajo y perejil al gusto. ¿Veis? Ya tenemos una. Y así las iremos haciendo todas, y luego empezaremos a pasarlas por la sartén. Bien, ya tenemos nuestras hamburguesas montadas, ¿veis? He hecho dos más pequeñitas, dos más medianitas, y dos más grandotas para los más dragones de casa. Así que ahora toca pasarlas por la sartén. Yo en este caso lo voy a hacer con una plancha eléctrica, porque quedan buenísimas. La he dejado a fuego medio, le voy a echar un chorroncito de aceite. Muy poquito. Y ahora cuando ya estén calentitas, empezaremos a hacerlas. ¿Veis? Como se pueden manipular perfectamente, no se quedan pegadas en el plato, ni mucho menos. Así que ahora con un poquito de paciencia, las iremos haciendo, y montaremos nuestra super hamburguesa casera, y bien natural. Bien, pues una vez ya tenemos nuestras hamburguesas pasadas por la plancha, que han quedado espectaculares, llega el momento de montar nuestra hamburguesa. Así que vamos a ello. Bueno, en primer lugar solemos ponerle a nosotros en casa una hojita de lechuga, una roganchita de tomate, una lonchita de queso, por petición de mis hijos me han pedido que ponga la más gordita, o sea que una buena hamburguesa de ternera hecha casera, otra loncha más de queso, no me diréis que no está quedando espectacular, mirad, la pondremos así para que lo podáis ver todo. Y en casa solemos ponerle otra rodajita de tomate encima, y cerramos. Bien, pues esta sería mi super hamburguesa, no me diréis que no ha quedado buenísima. Os invito de verdad que probéis a hacerlas caseras, sobre todo en las familias que tenemos criaturas, son mucho más sanas, y no cuestan nada, en menos de 5 minutos están listas. Así que espero que os haya gustado muchísimo.